Nunca debí confiar en ese falso amor Que le dio desilusión a mi pobre corazón Yo, como un tonto te amé Como un ciego te adoré Y no imaginé Que todo era un sueño, pero pequeño Y hoy pude despertar Y es que no puedo Es que no quiero Ya no puedo amarte más Mi corazón herido está Y es que no puedo Y es que no quiero Mi alma sangrado y ya no más Yo ya no quiero amarte más No entiendo el porqué Ni cómo pudo pasar Si tanto yo te amé Todo mi corazón y alma A ti te entregué Pero tú te dejaste en verdad Y no, no Supiste mi amor Y este amor sincero Que ya no puede ser Y es que no puedo, y es que no quiero Ya no puedo amarte más, mi corazón herido está Y es que no puedo, y es que no quiero Mi alma tan grave ya no más Yo ya no quiero amarte Ya no quiero amarte más Ya no puedo más, ya no puedo más No, 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 no Ya no puedo, y es que no quiero Destrozaste mi corazón Con ese paso amor Un saludo Gracias.